La población de niños de 0 a 3 años en Canarias es de 54.735. Las plazas que han puesto ellos son 500 y pocos, y ni siquiera se han cubierto en su totalidad. ¿Y ustedes ninguna? Claro, porque es que de 0 a 3 años... Y una Canaria sin miedo la puede hacer quien nada debe. Nosotros no debemos nada a nadie, por lo tanto no tememos a nadie, no cedemos a chantajes, no cedemos ante ninguna amenaza. Si queremos seguir haciendo estas políticas valientes lo que tenemos que hacer es apostar porque Podemos, porque Unidas y Podemos tenga más fuerza en los gobiernos. Aunque a algunos antes le entrara la risa floja, entiendo yo que la risa nerviosa, lo que dice el Observatorio Nacional de la Dependencia es que desde que está Unidas y Podemos en el gobierno de Canarias está haciendo el milagro canario. Cuando gobernaba Coalición Canaria, el mismo observatorio, que además es un observatorio independiente, decía que al ritmo que ellos gestionaban la dependencia, se tardaría 60 años en acabar con la lista de espera. El mismo observatorio, con Unidas y Podemos Canarias en el gobierno, dice que a este ritmo que llevamos nosotras, a finales de este año podremos acabar con la lista de espera de dependencia. Bueno, quien mejor puede evaluar la gestión en servicios sociales es Acufade. Y Acufade ha denunciado, ha ido al Parlamento a denunciar las prácticas. ¿Y por qué Acufade es quien mejor? ¿Mejor que el CERMI? ¿Mejor que Plena Inclusión? ¿Mejor que otras entidades? Señora Santana, cuyo portavoz además se presenta también a las elecciones. Señor Clavijo, termine por favor. En sanidad como en derechos sociales hay que tener voluntad política para hacer las cosas diferentes. Evidentemente, si se nombra al mismo director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que es Coalición Canaria, las políticas no van a ser diferentes que las de Coalición Canaria. Cuando nosotras cuestionamos el nombramiento del señor Conrado Domínguez, señor de las mascarillas, sí, Coalición Canaria y el Partido Popular en el Parlamento dijeron que nos echarán del gobierno. En Canaria, 30 familias tienen el mismo patrimonio que 15.000 familias. Ustedes lo que proponen desde Coalición Canaria es bajar los impuestos. Yo he estado estudiando la propuesta que propone Coalición Canaria, la propuesta que propone el Partido Popular. Eso supondría ingresar mil millones de euros menos para las arcas públicas de Canaria. ¿Por qué no le dicen a ustedes qué consecuencias va a tener eso? Va a ser menos dinero invertido en sanidad, menos dinero invertido en educación, menos dinero invertido en derechos sociales. Claro, claro que no apuesta usted por la vivienda pública, señor Clavijo, si en los últimos 12 años de su gobierno no creó, no construyó ni una sola vivienda pública. En esta legislatura hemos apostado por la creación de más de mil viviendas. Y a nosotras no sabe a poco, por eso yo estoy muy orgullosa de ser de la misma fuerza política de la ministra Ione Velarra que ha sacado adelante la primera ley de vivienda de la historia de nuestro país. Un 40% de vivienda reservada de toda la nueva promoción. Y decía el señor Domínguez que le echaba de menos que nombraran al señor Rajoy. Yo voy a nombrar al señor Rajoy. El señor Rajoy que quitó las cotizaciones a las cuidadoras de los dependientes. Nosotras y gracias al Ministerio de Derechos Sociales hemos logrado devolver las cotizaciones a las cuidadoras después de 12 años de esos recortes de miles de millones de euros del señor Rajoy en dependencia. Por eso hace falta que Unidas y Podemos esté en el gobierno para que las otras fuerzas de progreso no se dejen llevar por cantos de sirena de la patronal hotelera cuando dicen que no, que la ecotaza es muy mala, que no se puede aprobar. Señores, señoras, viajen más, múltiples destinos turísticos a lo largo y ancho del planeta ya tienen implantada la ecotaza. ¿Y eso ha sido un detrimento de una menor economía para esos destinos? No, nada más lejos de la realidad. Decían que era imposible poner en marcha una renta de ciudadanía que iba a cronificar la pobreza. A día de hoy, más de 12.600 familias en Canarias son beneficiarias de esta renta y tenemos los índices de pobreza más bajos desde el año 2014. Estamos generando récords en empleo. Además, también nos decía que era otro imposible arreglar la dependencia en esta comunidad autónoma. A finales de este mismo año vamos a tener lista de espera cero y además las familias con más ingresos en sus cuantías y además las familias con más servicios para atender a sus seres queridos. Hemos pasado de estar a la cola de todos los indicadores sociales a empezar a encabezar los rankings. Y eso lo hemos hecho porque en nuestra palabra no existe la palabra... En nuestro diccionario no existe la palabra imposible. Hemos borrado la I y la M y hemos vuelto las cosas posibles. Y lo hemos hecho porque somos cabezonas, porque somos morruas. ¿Y saben lo que les digo? Que siendo buonecitas, poco, poco se consigue. Así que vamos a seguir luchando porque queremos esa cotaza, queremos la excepción insular y queremos una sanidad digna para nuestra gente.